Muy buenos días, bienvenidos a quienes están esperando. Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos mientras se van incorporando a sus demás compañeros y ya les voy a dar indicación referente a una reunión de padres de familia que se va a desarrollar. Ya les voy a dar más detalles al respecto, pero sí se va a celebrar el próximo sábado 1 de agosto, solo para adelantarles ese dato. Bueno, mientras se van incorporando a sus demás compañeros y antes de arrancar, darles una indicación general y de igual forma si me hacen el favor de compartirle a sus demás compañeros que para el próximo sábado 1 de agosto se va a realizar lo que es una reunión de padres de familia. Así que pedirles de pasar ese dato a su responsable, ya que a través del grupo de WhatsApp de la sección les voy a compartir el enlace y esa reunión va a ser de carácter informativa. Vamos a informar algunos puntos sobre el sistema de evaluación, como también referente al rendimiento en general de la sección. Asimismo, tal vez se van a estar abordando algunos casos puntuales, pero en general solo será sobre información de cómo va el proceso y así también en cuanto al rendimiento, como les mencionaba en general, de la sección. Así que darles esa información, más adelante les voy a compartir lo que son ya los datos en específico, pero la reunión se va a realizar a partir de las 2 de la tarde, del día sábado, para que lo tomen en cuenta. Pasamos esa información y se va a ser requerido lo que es la asistencia, ya que se va a pasar asistencia dentro de esa reunión que voy a estar dirigiendo el próximo sábado. Así que me hacen el favor de pasarles ese dato a sus demás compañeros, como también a sus responsables referentes a esa reunión de padres de familia. Bueno, dado el anuncio, vamos a arrancar entonces con la sesión de este día, referente a lo que concierne al último contenido de la unidad 6. Con este contenido cerramos lo que es esta primera unidad de química y luego vamos a pasar a la unidad que es menos pura, que es la unidad de química orgánica. Así que el tema que vamos a estar desarrollando para este día lleva como título definición y escala de pH. Bueno, para arrancar y para hacer una exploración de cuánto sabemos sobre el contenido a desarrollar, me gustaría escuchar si alguien conoce o sabe qué significa pH. O que han escuchado qué significa el pH. O para qué se emplea, en qué área se utiliza, lo que es el término. Sí. Daré un punto para que me mencione qué significa el pH. Es la medida del grado de acidez. Muy bien. Pero en síntesis, ¿cómo se denomina o cómo se nombra al pH? ¿Cómo se llama? O en otras palabras, ¿cómo se define pH? Porque son las siglas de una definición. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión sobre el pH? ¿Qué han escuchado del pH? O qué significa el pH. ¿En qué área se aplica el pH? Pueden habilitar su micrófono o pueden utilizar también el chat para plantear su aporte. Muy bien. El usuario 12L nos plantea potencial de hidrógeno. Muy bien. Y cuando hablamos del pH, su definición es potencial de hidrógeno. Cuando hablamos en específico de la definición del pH, el pH se emplea para medir lo que es las concentraciones, sea de hidrógeno o de hidróxido, que son dos componentes, como vimos en la clase anterior, de la ionización del agua, que pueden convertir una sustancia química, sea en una sustancia ácida o una sustancia alcalina. Y el pH significa potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno, como bien lo dice el término, hará referencia directamente a la concentración de átomos de hidrógeno que puede tener una sustancia química. Y a partir de ello, se genera lo que es una escala, que es lo que es una métrica, para medir cuál es el potencial de hidrógeno de una sustancia. Y esa escala va del 1 al 14. Así también podemos decir de que la escala de pH se estructura con base a los dos polos que existen, o los dos extremos, en cuanto al potencial de hidrógeno, el extremo ácido y el extremo también alcalino. Otros aspectos que podemos mencionar del pH, que es el potencial de hidrógeno, es que se contienen lo que son siete sustancias ácidas o siete niveles ácidos, como también siete niveles alcalinos o básicos. Y dependiendo de la concentración de cada uno de los polos, si hay mayor concentración de hidrógeno, se nos va a ir la sustancia a lo que son los niveles de ácido. Sin embargo, si la concentración es de hidróxido, se nos irá al otro polo y, por ende, será una sustancia alcalina. Y de esa forma, tenemos acá algunos ejemplos, como el agua natural, que tiene un pH de siete, es un pH neutro, ya que es el intermedio entre alcalino y ácido. Sin embargo, cabe aclarar de que que sea neutro no significa de que no posea algún átomo de hidrógeno o asimismo de hidróxido, sino de que está un término balanceado en cuanto a acidez y basicidad, y por eso se categorizan de esta manera. Así también tenemos otro ejemplo, como el pH de la sangre, que va de 7,38 a 7,42, que está en un rango alcalino. Así también podemos decir de que estos parámetros del pH son valores que sirven de forma cotidiana para generar, en cierta forma, algunos diagnósticos médicos, como también se emplea a nivel industrial, para ver la variación en cuanto a una sustancia si se somete a un proceso de reacción química. Incluso dentro de las estaciones de anda se emplean lo que son mediciones a través del papel tornasol de lo que es el potencial de hidrógeno para esa forma de determinar que el agua se encuentre en un estado potable o asimismo bueno para la salud humana. Así también podemos mencionar de que esta escala se representa a través de esta métrica. Como les mencionaba, tenemos cuatro niveles separados sucesivamente, como también lo que es el término intermedio de la escala, que es neutro. Luego tenemos lo que son los siete niveles, respectivamente, para cada componente, con el neutro que separa cada una de las partes, tanto la parte ácida como la parte básica. Y dependiendo, como les mencionaba, de la concentración de hidrógeno o la concentración de hidróxido, así será nuestra sustancia ácida o básica. Mientras mayor sea el potencial de hidrógeno, se nos va a mover en este sentido en escala la sustancia, hasta llegar a las más ácidas que van en el nivel uno a cero. Mientras haya una mayor concentración de hidróxido por encima de potencial de hidrógeno, se nos hará la sustancia más alcalina hasta llegar al punto más elevado, que es el nivel 14, en el cual es extremadamente alcalina la sustancia química. Acá tenemos algunos ejemplos de la coloración que toma el papel tornasol, ya que para cada nivel hay un color en específico, ya sea si se encuentra un estado ácido, la sustancia química, si se encuentra un estado neutro o si se encuentra un estado alcalino. Acá tenemos el calor rojo, representa lo que es la máxima acidez de una sustancia química. Esa coloración toma lo que concierne al papel tornasol, que es un papel que se emplea y que asimismo reacciona al contacto con las sustancias en estado líquido. Así también tenemos otras coloraciones, como la coloración del neutro, que se encuentra un estadio intermedio entre ambas escalas, como el extremo alcalino, que tiene un color azul puro, el cual va a significar de que la sustancia es extremadamente alcalina. Acá tenemos algunos ejemplos de estas sustancias en cuanto a la coloración y así también a su nivel de potencial de hidrógeno, como es el ácido de las baterías, que se encuentra en el nivel 1. ¿Qué significa? Que el ácido de las baterías es un súper ácido. ¿Por qué? Porque es bastante corrosivo y así también porque tiene mucha concentración de hidrógeno, tiene un alto potencial de hidrógeno. Sin embargo, tenemos acá otros ejemplos, como lo es el ácido de los jugos gástricos que tenemos en nuestro estómago, que está a la par de lo que es el ácido de las baterías, el zumo de limón, que se encuentra entre 2 y 3, que también podemos considerar lo que es bastante ácido, el jugo de limón, también el jugo de naranja, que es una sustancia ácida, como también tenemos otras como la lluvia ácida y el café que tiene lo que es un potencial de hidrógeno 5. Tenemos algunas sustancias que se encuentran en un término intermedio o neutro, como lo es el agua pura y también lo que es la saliva, se encuentran casi en el término neutro, ya que tienen un nivel de concentración de hidrógeno y potencial menor a los mencionados anteriormente. Así también tenemos otros casos ya a nivel de la escala de lo que son las concentraciones de hidróxido o escalas alcalinas, en las cuales tenemos el agua de mar, que es una sustancia alcalina, no ácida, ya que no tiene mucha concentración de hidrógeno y por ende potencial. Así también tenemos el jabón en polvo, el rinzo, los detergentes, como también el jabón para lavar, son sustancias que las componen que andan en el rango de lo alcalino o con menor potencial de hidrógeno y mayor basicidad. También tenemos el amoníaco doméstico, el amoníaco se refiere al amoníaco cuaternario, que ahora en día está bastante de uso para desinfectar las cosas debido a la situación actual y así también otras disoluciones como el hidróxido de sodio, como también el hidróxido de magnesio que se encuentran en el rango de mayor alcalinidad. Por lo general se dice de que dentro de la medicina la mayoría de jarabes o sustancias que se emplean a nivel de medicamentos se encuentran en un rango alcalino, ya que a través de la alcalinización del organismo eso evita de que se proliferen lo que son microorganismos o bacterias o parásitos y de esa forma se mantiene un equilibrio orgánico a tal forma de que en general el pH de nuestro organismo debe andar entre 7 y 9 por lo general para que exista lo que es ese equilibrio orgánico y no suceda algún tipo de deterioro orgánico o así también difusión orgánica y afecte directamente a la salud. Incluso también se dice de que comer vegetales incluso el área de lo que es lo natural hace referencia a consumir más alimentos de esta parte de la escala que son alimentos alcalinos y por ende eso va a favorecer de que el organismo funcione de mejor forma mientras se consumen cuestiones que tienen un potencial de hidrógeno mayor o ácidas eso afecta directamente en cierta manera al funcionamiento del organismo. Sin embargo así podemos tipificar lo que es la escala lo que es un polo de alcalinos o potenciales de basicidad y otra escala que es la parte izquierda de la escala en la cual tenemos lo que es la parte del potencial de hidrógeno que es sustancias que tienen una mayor concentración de hidrógeno. Ahora bien para abrir el hilo de participaciones y escuchar más ejemplos de sustancias ¿qué otras sustancias pueden plantear de ejemplo en cuanto a los polos? Sea de que se encuentren en el lado de los ácidos o se encuentren del lado de los bases. ¿Qué otros ejemplos pueden plantear referente a la escala en los cuales sitúen lo que es una sustancia en la escala de la parte ácida o así también en la parte básica? El jugo de limón ¿será ácido o será básica? Ácido Muy bien excelente ¿qué otros ejemplos pueden mencionar de sustancias que se encuentren en el lado ácido o en el lado básico o esté en un estado neutro aparte del ejemplo del agua? Bueno otros ejemplos que podemos mencionar también Sí díganme ¿el alcohol en qué estado estaría? Muy bien el alcohol como su fórmula química es sería neutro ¿verdad? y tiene mayor concentración de oxígeno y hay un balance con hidrógeno sería neutro ¿y la piel humana? La piel humana sería en ese caso dependiendo dependiendo en qué condiciones se encuentre si está en una condición limpia en la cual no hay algún tipo de sustancia concentrada en la piel o adherida es alcalina ya que es nuestra primera defensa contra los agentes del entorno bacterias y parásitos que a ellos les encanta por decirlo así ambientes ácidos por eso se dice de que cuando ocurre alguna infección parasitaria o nos da parásitos en general tenemos una infección por ello ocurre porque hay mayor acidez en el estómago y recomiendan comer más fruta más verdura así también para los problemas gástricos una forma de equilibrar lo que es el pH del estómago es consumir alimentos que sean alcalinos como vegetales frutas y verduras y de esa forma generar lo que es una neutralidad en el proceso de reacción y así también de digestión dentro del estómago ¿Es verdad profe que en el estómago está el ácido que es acero de los alimentos ya de por sí? Sí en el caso del ácido que se encuentra en el estómago se agregan las paredes estomacales es el jugo gástrico imagínense está casi al nivel del ácido de las baterías no sé si ustedes han visto o han observado cómo es de potente el ácido de las baterías pero si cae en alguna superficie la derrita automáticamente es muy similar al poder y así también al potencial que tiene la lava volcánica toca algo y lo derrite pues así es el jugo gástrico es potente pero para que no ocurra lo que es un daño en las paredes del estómago lo que hace el cuerpo es segregar hidróxido segrega lo que es a través de la mucosa una solución alcalina y de esa forma neutraliza el efecto del ácido gástrico en las paredes estomacales pero cabe aclarar de que si la mucosa está afectada sucesivamente si puede llegar a generar úlceras incluso algunos deterioros más severos como cáncer de estómago pero como les mencionaba la idea es mantener el equilibrio entre lo que es el pH estomacal o en general el orgánico consumiendo lo que son alimentos alcalinos para balancear la acidez del estómago muy bien vamos a pasar ahora a la ejemplificación del pH pues esta cuestión del pH tiene una naturaleza interesante porque puede ser medido podemos medir a partir de la concentración de hidrógeno si la sustancia es ácida o si la sustancia es básica ¿cómo lo vamos a hacer? veamos acá el ejemplo tenemos lo que es una sustancia cuya concentración de hidrógeno es de 2.5 por 10 elevado a la menos 3 este valor de la concentración del hidrógeno ya va a venir dado en cada uno de los ejercicios ahora ¿qué haremos? para poder encontrar el pH la fórmula química nos dice de que va a ser igual a menos logaritmo multiplicado por el valor de la concentración del hidrógeno si se preguntan a dónde está esta tecla en la calculadora ahí aparece como log y sólo vamos a colocar el negativo log y luego entre paréntesis el valor de la concentración del hidrógeno hacemos la sustitución ponemos menos logaritmo multiplicado por el valor de la concentración de hidrógeno que es de 2.5 por 10 a la menos 3 y al final nos dará de que el pH de la sustancia es de 2.6 ¿qué significa? si vamos a la escala y hacemos la comparación en cuanto al valor que nos ha dado de pH veremos claramente de que entre 2 y 3 esa parte de la escala se encuentra del lado ácido por tanto esta sustancia que tiene esta concentración de hidrógeno podemos decir de que es una sustancia ácida y de esta forma hemos encontrado el pH a partir de menos logaritmo de la concentración de hidrógeno y así podemos clasificar cualquier sustancia hacemos la prueba el testeo de lo que es la concentración de hidrógeno y a partir de ese dato ya encontramos directamente su pH ¿alguna duda? pregunta referente al ejercicio esta es una forma para medir ya a nivel científico a nivel de prueba química lo que es el pH existen otros métodos como el papel tornasol o así mismo agregar una sustancia reactiva a la solución que queremos medir su pH pero esta es otra forma a través de fórmulas de procedimientos químicos lo que es determinar el pH de una solución a partir de su concentración de hidrógeno ¿alguna pregunta referente al ejercicio y al tema de pH? ¿sí? ¿alguna pregunta referente al logaritmo a esa tecla como les mencionaba se encuentra en la calculadora así aparece tal cual como lo solo vamos a colocar en negativo y luego colocamos entre paréntesis lo que es la concentración de hidrógeno muy bien si no hay más preguntas referentes al ejercicio vamos a llegar entonces a este punto referente a este procedimiento del cálculo de pH como también de la escala y el significado de pH que es potencial de hidrógeno vamos a realizar una actividad práctica en estos minutos que resta les voy a compartir lo que es la dirección de un simulador ahora sí les voy a pedir y va a ser requerimiento ir al simulador y realizar lo que es el respectivo procedimiento en el cual vamos a medir lo que es la concentración de hidrógeno y así también calcular el pH de tres sustancias que es el café lo que es la sangre y así también la bebida gaseosa así que en el grupo de whatsapp ya les voy a facilitar las indicaciones para que puedan realizar los procedimientos y de esa forma llevar a cabo lo que es el cálculo del pH si realizan esa actividad como les mencioné en la clase anterior será ponderado con puntos sea puntos para la guía de esta semana o así también para su nota de examen no sé si tienen alguna pregunta referente a la guía o así también de esta actividad práctica que realizaremos muy bien si no hay preguntas vamos a ver entonces por cerrada la sesión ya les voy a facilitar las indicaciones generales para realizar la actividad práctica de la escala de pH así que que tengan un buen día muchas gracias por su asistencia y pendientes también de la circular que muy pronto les voy a compartir referente a la reunión del próximo sábado así que tengan un buen día que tengan muchas bendiciones para su familia y así también nos vemos hasta una próxima sesión feliz día cuídense mucho gracias profe igual feliz día que Dios lo bendiga gracias 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 gracias